Mis queridos oyentes, noticias de última hora Mientras que estaba haciendo la edición del video para mi canal de YouTube Para otro video de Elsa Soto, de Ana Laura Soto Me acaba de informar que nada más y menos que nuestra señorita Silena Flores Que ella es la que hizo la grabación de Super Chica y el de Gaia que les mostré en el video anterior Acaban de ganar la premiación de Smart Flings Les voy a mostrar mis queridos oyentes como fue la ganadora Se les voy a acercar a esto mis queridos oyentes Porque eso ganamos todos señores Ganamos, ganamos Sí, vicios oyentes Cúcuta Cúcuta y Norte de Santander Representado por Silena Flores Y de Tana Tura Films Ganamos, ganamos Felicidades Silena Flores De parte mía de Tu Onda Estéreo Les mandamos nuestra felicitación Y que nos está representando a Cúcuta y Norte de Santander Y a Tora Colombia que hemos ganado en esta categoría Muchas felicidades Sile Y a que celebrarlo Y que nos sigamos los oyentes Esa es la noticia de última hora Nosotros nos vemos en la próxima emisión Y que nos vemos en la próxima emisión